Hola, mi nombre es Matías Cornejo Silva y soy trabajador social del CIFAM de San Vicente y hoy les queremos contar cómo es la atención social en nuestro establecimiento. La atención primaria de salud busca integrar un enfoque psicosocial al tradicional enfoque biomédico a través de una mirada integral con una gama de profesionales multidisciplinaria, siempre teniendo en cuenta que debe sustentarse en tres principios fundamentales, la atención centrada en el paciente, una atención integral y la continuidad de la misma. Lo que se enmarca en la atención social, el CIFAM se enfoca en un trabajo individual, familiar, grupal y comunitario. Buscamos visualizar al usuario como un sujeto integral, abordando y evaluando sus necesidades y cómo afectan ellas en su desarrollo, en su vida cotidiana y en su quehacer diario. Además, evaluar su entorno, refiriéndonos a la familia, a las instituciones, vecinos, sistema escolar, laboral, entre otros. Mencionar además que abordamos de una forma integral, que quiero decir con esto, desde la infancia, la gestación, hasta la adultez mayor, realizando acciones como consultas sociales, que se enmarcan en la orientación al paciente, la gestión con el intersector, realizando derivaciones ya sea al municipio, a otro hospital, a alguna organización, entre muchas otras. Además, realizamos las gestiones para que nuestros usuarios puedan acceder a su credencial de discapacidad, realizando el formulario de redes de apoyo y social. Realizamos cartolas familiares para realizar diagnósticos asociados a la realidad familiar de nuestros usuarios. En tanto a la población migrante, gestionamos rut provisorios de manera tal que puedan obtener su atención de salud. Consejerías familiares e individuales, visitas domiciliarias, donde realizamos una evaluación integral de riesgos psicosociales y o biomédicos. Además, somos el primer filtro para poder realizar el ingreso al Programa de Bienestar Emocional. Hola, soy Marínia Ramírez, trabajadora social del Programa de Dependencia Severa de acá del CEFAN de San Vicente. El trabajador social en el Programa de Personas con Dependencia Severa realiza visitas domiciliarias integrales con uno o más profesionales del equipo, con el objetivo de detectar factores de riesgo que condicionen la situación de salud del paciente. Asimismo, se visualizan los factores protectores de cada grupo familiar para brindar una atención biopsicosocial de calidad desde la atención primaria de salud. Nuestro principal rol es educar a las familias acerca de los beneficios y prestaciones a los que pueden acceder los usuarios del programa y sus cuidadores y ser los agentes facilitadores para la obtención de estos. Por ejemplo, el estipendio, que es un aporte monetario entregado por el Ministerio de Desarrollo Social que bordea cerca de 30.000 pesos mensuales depositados a la cuenta RUT del cuidador. Nosotros postulamos a todos los cuidadores, pero es el Ministerio el que elige a sus beneficiarios, ya que son cupos limitados por región. Hola, mi nombre es José Alegría, trabajador social del Programa Salud Mental. Dentro de nuestras actividades estamos llevando a la práctica el modelo de salud familiar promocional y preventivo a la vida de salud mental con la finalidad de empezar a realizar distintas actividades y talleres con nuestros pacientes, agrupar a los pacientes que tienen patologías similares, por ejemplo, a los pacientes depresivos, a los pacientes con patología alcohólica, adolescente. Entonces tenemos el taller de huerto medicinal que agrupa pacientes con patología de ansiedad y depresión. Tenemos pacientes también del grupo alcohol y algunos con patología de policonsumo. También tenemos el taller adolescente que es un taller que está enfocado al área preventiva, donde ellos están componiendo canciones preventivas, donde la finalidad de esto es construir o base a la experiencia o la exposición de un profesional respecto a una temática específica. Entonces nuestro objetivo es transmitir a la comunidad también un mensaje positivo respecto a una temática que es bien común como la ansiedad o depresión o cualquier patología de salud mental. Educar a la población a través de estas canciones que van a empezar a salir en cualquier momento. Así que a grande rasgo eso es lo que estamos haciendo nosotros con el programa de salud mental, que nuestro gran objetivo es que tenga un enfoque promocional y preventivo y no tan clínico como hasta aquí ha sido.